El doctor Gabriel Pérez Corona, hace ocho días no pudo llegar, se impusieron los imperativos del quirófano. Sí señor, las actividades diarias. Pero ahí estás aquí. Bien. Para hablarnos además de un tema que nadie piensa mucho en él, pero que es de la mayor relevancia. Desechos de la atención sanitaria, desechos hospitalarios. Desechos hospitalarios y desechos de consultorios y cosas como bien dices tú que habitualmente ni siquiera piensas en ello. Porque vaya, lo que uno reclama en el usuario pues es la atención médica, el humanismo, la probidad, la asertividad de un diagnóstico, tratamiento, etc. Pero bueno, una gran responsabilidad entonces es para la gerencia sanitaria. ¿Qué vas a hacer con los desechos? Ahora, vamos a poner en un marco... León está lleno de clínicas, hospitales, consultorios, conjuntos de consultorios, con aparatos que realizan ya estudios. Hay un gran crecimiento de la industria de la salud en León. Por supuesto. Y esto se convierte en un tema. Y esto se convierte en un tema y en una movilidad de miles de millones de pesos. Me imagino que hay empresas especializadas en recoger desechos. Estos desechos llamados RPBI. Aquí te doy un dato. ¿Qué quiere decir RPBI? El 85%... Las basuras, llamadas así... Residuos peligrosos. Residuos peligrosos contaminantes. Entonces, o residuos municipales, como bueno, bien lo son la mayoría de lo que desechamos en la sociedad. Aquí el 85% podrían ser inofensivos o inocuos. Así que son en sus contenedores en bolsas de color, ya sea verdes o en bolsas amarillas, por ejemplo. Y entonces, pero hay otros que se embolsan, por eso a veces las cubetas de los hospitales, en los sanitarios, etcétera, bolsas rojas. De aquí a ahí es que van, va la gasa contaminada de sangre de la curación, en fin, el vendaje, etcétera. Ya dentro de los quirófanos, por ejemplo, aquí van todas las agujas. ¿Pueden ser desechos infecciosos incluso algunos de ellos? Así es. Entonces, esos van en contenedores de peligro, que son contenedores de plástico cerrados. ¿Qué se hace con ellos? Ahí los depositas y tienen un tránsito que es el siguiente. Viene un receptor y que moviliza completamente toda esta basura. Técnicamente, por ejemplo, si son orgánicos, te puedo decir, los desechos de quirófano que van a un servicio de patología, es decir, una cirugía de vesícula. Hay mucho que es desecho como grasa, porciones de piel, etcétera. Los servicios de patología los pueden desechar. Entonces, en teoría deben de ser incinerados y con esto entonces debe de tener un residuo. En la empresa especializada, no en los propios hospitales. En la empresa especializada. Remanentes de hueso, por ejemplo, etcétera. Ahora, hay los residuos estos que son punzocortantes, que también estos residuos de agujas, bisturíes, que no son tema menor. Estamos hablando de que esos no los puedes enviar en una bolsa natural, porque los recolectores de basura y ya pasados se contaminan y se cortan. Entonces, ahí también deben de ser fundidos y deben de ser desechados de una manera que ya se tiene la característica de la norma. Ahora dice, cada año, esto debe ser vigilado por COFEPRIS, esto debe ser vigilado por las autoridades, esto también debe de ser vigilado por la autoridad municipal y donde obtienen sus residuos. Porque no pase como con los albergues, que no los supervisan hasta que haya una bronca. Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Tú conoces que llegan los inspectores de COFEPRIS a revisar periódicamente hospitales? Deben de. Pero una cosa es el deber ser en este país, el deber ser. El deber ser, sí, lamentablemente, no dentro de su proyecto, me parece que son rebasados. Pero deben de ver, por ejemplo, circunstancias de rayos X que deben de estar varitadas. Los funcionarios no deberían hacer campañas con fondos públicos y mira que las hacen alegremente, ¿no? Y las hacen todos los días y de mala manera. Aquí, entonces, al personal sanitario, por ejemplo, al personal de un comité de infecciones, por ejemplo, debe de haber, y dentro de sus quehaceres están estos desechos, la vigilancia de las jefas de enfermeras en los hospitales, por ejemplo, y por sobre todo. ¿Hay encargados en hospital de este tipo de desechos? Hay encargados únicamente de este tipo. Pero hay hospitales muy chiquitos, clínicas muy chiquitas. Ahí, ¿qué pasa? Que luego es donde se desordenan las cosas, ¿no? Por falta de recursos, mala economía. No, y grandes también, ¿eh? También muy grandes. O sea, aquí, porque son públicos, son privados. Entonces, incluso normados los recolectores. Se han encontrado, por ejemplo, transportes inclusivos ahí completos de que no hay buen manejo de los residuos y de los residuos orgánicos. Tanto que entonces esto se te convierte en un verdadero foco de infección. Recordando, no solamente son agujas, hay radioactividad en esto, por ejemplo. Cada rato se pierden las fuentes radioactivas en las carreteras, ¿no? Así es. Esto es parte de esto. De los rayos X o de los... De los rayos X, fármacos, y fármacos caducos, por ejemplo, que la gran mayoría de las veces no se toman cuenta. Esto puede tener efectos, por ejemplo, sobre agua, sobre mantos freáticos, si se manejan mal. Sí, se manejan mal. Ahora, los residuos también se van al drenaje común. Por decirte algo, sí. Un proceso infeccioso, líquidos sanguíneos, lo más común es que lo viertan hacia el drenaje natural. ¿Y eso es correcto? No, eso es contaminante. Entonces, también debe de haber un manejo para líquidos. Un manejo, por ejemplo, para aguas residuales, así como elementos tóxicos. Entonces, ya cuando ves toda esta materia y estos procesos de manipulación y desecho, ya ves que no es tan sencillo porque tienes que contar con limitaciones, con normas, como tú bien lo dices, de la COFEPRIS, de productos sanitarios. Y debes de invertirle en el manejo de cómo se van a transformar estos desechos en algo que no cause mucho más daño a la sociedad. Entonces, estos deben de ser, sobre todo los patógenos, es decir, bacterias, esta parte, virales, residuos de laboratorios. Tienen que ser bien manejados para que no te den un problema público de salud generado por los propios hospitales. Muy bien. Entonces, quedamos que RPBI, que ya vi que es como de grandes residuos peligrosos biológicos. Residuos peligrosos biológicos, aquí es donde deben de ser manejados de forma adecuada respecto a la norma, así como los residuos patológicos. Patológicos quiere decir residuos humanos de sus excretas, orinas, evacuaciones, líquidos, piezas quirúrgicas, infectadas y demás. Deben ser incinerados y nomados. No, este es el deber ser. Si alguien se entera que esto no pasa, ¿quién lo puede denunciar? No, tienes que denunciarlo a las autoridades sanitarias. Por ejemplo, el ejercicio regulador está en la Secretaría de Salud. Ahí hay una normativa que tiene que haber vigilancia periódica y esto es 24 horas en cada uno de los hospitales, público o privado. Muy bien, doctor. No nos pusiste el teléfono, hubiera sido bueno. Señor. De esa oficina de la Secretaría de Salud, que entiendo que es la oficina estatal de COFAPRIS, ¿no? Sí, debe de ser. Que es una dirección de la Secretaría de Salud. Bueno, pues, ¿sigues platicando? Claro que sí. Muchas gracias por su ilustración. Aquí estamos. Buenas tardes. Gracias, doctor Gabriel Pérez Corona en Biosaluz. Vamos a platicar cuando regresemos con Luis Quiroz, el director de Guanajuato, Puerto Interior. Gracias.